Y en este caso lamentablemente tenemos que dar cuenta de esto que es lamentablemente un verdadero escándalo. Tristemente tenemos que dar cuenta de un caso más, una realidad que atraviesan cientos y miles de mujeres. Hablamos de la violencia de género, pero en este caso los protagonistas se conocen ahora y se trata de un expresidente. Hablamos del expresidente Alberto Fernández, cuyo caso se conoció en las últimas horas a partir de lo que hace a la investigación por un caso de corrupción. En medio de la investigación de la causa por el escándalo de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, la justicia ahora se encontró con elementos que probarían violencia hacia su ex esposa Fabiola Llanes. Si bien en un principio su abogado aseguró que no iba a llevar adelante medidas judiciales, se confirmó ahora que la ex primera dama demandó al ex mandatario por violencia física y mental. La denuncia la hizo Yáñez desde España en una audiencia virtual frente al juez Ercolini, que duró una hora por violencia física y mental. Entre las medidas que dictó el juez contra Alberto Fernández está la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los 500 metros de la denunciante Fabiola Andrea Yáñez y de su domicilio, cito, en la ciudad de Madrid del Reino de España o en cualquier otro lugar en el que se encuentre. Además resolvió suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, por línea fija y o celular, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y o cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada. Y finalmente dispuso la prohibición de salida del país del ex presidente Alberto Ángel Fernández. En un breve comunicado se expresó Alberto Fernández tras esta denuncia. Dice textualmente, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputan. Por la integridad de mis hijos, de mis personas y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante las justicias, las pruebas y los testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Así firmaba este comunicado el ex presidente Alberto Fernández, después del conocimiento público de estos hechos tremendos de violencia de género. Gracias.